Con el fin de evitar accidentes entre peatonas y automovilistas, existen los cruces peatonales y los semáforos para ambas partes, los cuales se colocaron desde hace varios meses ya, sin embargo, las personas siguen sin respetar los tiempos para cruzar y hasta los conductores se paran en las líneas de cruce. Se conoció la opinión de algunas personas sobre respetar los tiempos para cruzar las avenidas y aquí algunos de sus comentarios. Jessica Cervantes compartió su punto de vista. Don Ricardo Ramírez también comentó que él prefiere esperar a que el semáforo indique el SIGA para poder cruzar. Se dice mi esposa, se pasan. Bueno, si se pasan, pasa algo y ¿quién es el culpable? Hay que respetar, es una cosa que siempre tenemos que estar conscientes. Paulina Guerrero comentó que hay muchos conductores que no respetan las líneas de cruce para peatones y también le ha tocado ser testigo de ver personas que se atraviesan y autos frenarse tempestivamente para evitar un accidente. Pues que está mal porque invaden el paso para la gente discapacitada. Pueden ocasionar, no sé, que sí un accidente, que atropellen o algo así. ¿Te ha tocado ver algún percance, un accidente? No, solo de aquel lado siempre se atraviesa la gente, pues cuando el carro da la vuelta siempre están a punto de atropellarlos. Informo para VIA Noticias, Jonathan Díaz.